Bueno, todos nos enamoramos de ti por cómo eras, por tu naturalidad. No es por pena. Había un punto de condescendencia y de paternalismo por parte de los espectadores, de decir, uy, qué bien me siento ayudando a esta chica pobrecita. O sea, creo que sí, que había un punto de eso. Pero a la vez... Vamos a votarla, venga, que tiene que ganar, porque pobrecita. Bueno, llegué a pensar incluso que había ganado el programa por pena. Porque claro, ¿cómo va a ser que yo vaya a ganar el programa? Pero a la vez, había una enorme atracción por lo natural, por lo espontáneo. Era algo como que venía algo virgen, algo nuevo, algo que no sabías cómo iba a evolucionar. Nos enamoramos de una cosa que luego lo que hicimos fue transformarla. Claro, pero si fuera más delgadita, a lo mejor... Vamos a ver si con los dientes derechos, sin gafas, con ropa ceñida o con... Hablando mejor... No sé si metiéndote en ese molde te hicimos una putada. Pues hasta que no me muera todo es relativo lo que ocurra en la vida. Yo no sé si lo último que me pasa en mi vida es para bueno o para malo y si lo que ha pasado es para bueno o para malo. Antes de morirme te lo digo. Se acaba OT y por si faltaba algo, ganas también en quién va a representar a España en Eurovisión. Era muy heavy lo que estabas viviendo. No sé si hay un momento, si OT acaba en febrero y Eurovisión es en mayo, durante esos tres meses, de decir, ¿a qué os quedáis? No, ahí nos cuidaron bastante, fue como fue... Se fue de madre un poco para todo el mundo. Pues claro, en ese momento, en vez de ir, porque claro, a Granada no puedo ir, porque si no, no hay control sobre el artista. Porque os tienen que controlar a los artistas. Bueno, sobre todo saber dónde nos ponen, porque es que es muy difícil salir a la calle y eso era hasta peligroso. O sea, era peligroso para los mismos seguidores, para mí y para los seguratas. ¿Otra vez encerrada en casa? Otra vez encerrada en la academia. Estuve en la academia como casi seis meses. Pero más allá del concurso. Claro, viviendo en la academia. Viviendo, viviendo ahí. Eras un poco Truman, ¿eh? Atrapada ahí en el decorado. Sí, sí. Pero dormías en la academia también todo. Claro, claro, como igual, solo que todas las cámaras bajadas, todo silencio, todo... Vivíamos ahí, pues no sé, aprovechando la academia. Ellos harían eso, no sé. Hasta que llegó Eurovisión. Había mucha euforia en España pensando que, claro, con lo que habíamos vivido aquí, con el concurso de Operación Triunfo, con lo que habíamos vivido contigo, había como la sensación de que íbamos a ir allí a arrasar. Y claro, se queda séptimo. Yo me parecía un fracaso. Yo personalmente estoy muy cabreado, y he de decirlo. Pero Rosa ha triunfado igual al que no haya ganado. Y ya está. Rosa, yo lo que quiero ahora es que estemos con Rosa. Hay que estar con Rosa. Rosa, estamos contigo todos aquí en la nada. No me dejan hablar, no se puede hablar. Qué fuerte esto. Claro. Vamos, Rosa. Sí, mujer, sí. Rosa. ¡Va a hablar Rosa, por favor! ¡Uy, preciosa! ¡Por favor! ¡Ale, Río Español! ¿Dónde estamos? ¡Gol! Yo sentía mucho eso. Yo sentía que España tenía seguro que íbamos a ganar. Cada vez que eso, venga Rosa, que vamos a ganar. Y además con una, como el fútbol, ¿sabes? Como que se les desencaja la cara. Como en el fútbol, ¡gol! Pues igual, que vamos a ganar con cara de que vamos a ganar de verdad. Yo no puedo decepcionar. Madre mía de la que me he librao. Muchas gracias, jugador. Pero qué presión, tío. Una presión absurda. Absurda. Bonita, absurda. Ridícula. Absurda, preciosa. Y tuve la suerte... Este tipo de calificativos que pones así en ese orden, que pones algo muy malo. Y luego dice bonito y precioso, que te diga, pero eso no es precioso. Que todo el mundo pensase que ibas a ganar cuando España no había ganado desde el 69. Por eso te digo que en esta vida es todo relativo. Entonces, fíjate, quedamos en un séptimo lugar. Me tiré yo de año escuchando en un taxi, en un bar, en un tal... Joé, es que vaya en un séptimo lugar. Había gente que decía, es que tos política. Es que tos política. Ay, vaya mierda de puesto. Y claro, a día de hoy, esos comentarios... Se quedan obsoletos después de quedar en un 25 puestos, en un noveno, en un... Compastora... Claro que sí, tía. Si es que un séptimo puesto está de puta madre. Ay. Cuando tú...